En cumplimiento de las disposiciones que regulan y reconocen como transporte público, el servicio brindado por vehículos trimóviles, además de brindar facilidades a los conductores para la regularización de su documentación, la Municipalidad de Yarinacocha realizará la Feria de Formalización del Mototaxista. Que quieran acogerse a esta campaña totalmente gratis, la tarjeta de circulación, totalmente gratis el credencial del conductor, totalmente gratis el pintado del registro, de la placa interior y en ese día para entregarles el credencial del conductor, el conductor tiene que haber recibido una capacitación. Nosotros en el mes de diciembre hemos dictado una capacitación con el superior Mata Passachi que lo hemos traído de Lima y aquellos conductores que vengan a esta campaña y no tengan la capacitación de diciembre, estamos programando una capacitación por día, a partir de que empiece la campaña el día jueves 8, 1, el día viernes, el día sábado, el día lunes, martes, hasta el día miércoles que estaremos concluyendo, estaremos capacitando a los conductores que quieran obtener su credencial del conductor totalmente gratis. Entonces en eso consiste nuestra campaña porque nuestro alcalde, Ronnie del Águila Castro, quiere pues tener una ciudad tranquila, segura, ordenada, con vehículos que presten servicio público debidamente formalizado, con conductores capacitados y que los vehículos tengan, al transportar sus pasajeros, le brinden la seguridad porque cada vehículo cuenta con su SOA, con conductores capacitados que saben usar la vía pública, respetan las señales, entonces ese es el objetivo de nuestro alcalde y nosotros estamos trabajando para que la población se sienta satisfecha de estos beneficios que estamos enfrentando. Luego de finalizada esta campaña de formalización, tendrán lugar los operativos de control y fiscalización, donde los conductores tendrán que contar con su documentación en regla, por este motivo la Municipalidad de Yarinacocha se extensiva la invitación a los conductores a formar parte de esta semana de capacitación con una diversidad de beneficios gratuitos. Reiterarle nuestra invitación a todos nuestros amigos transportistas, no solo del distrito, porque existe un dispositivo legal que el año pasado la Municipalidad Provincial ha sacado la ordenanza 017 del 2017, en la cual hace el régimen de gestión común, en la cual faculta que un mototaxi autorizado en Yarinacocha va a poder laborar en Callería, va a poder seguirse a Malantay o viceversa. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que esta campaña solo es para los mototaxis de Yarina? No, es para todos los amigos mototaxistas que trabajan en Callería, en Malantay, en Yarinacocha, por la carretera Federico Basadri, para que puedan asistir y obtener su documentación totalmente gratis. Cordialmente invitados, los esperamos desde el día jueves a 8 de la mañana, jueves, viernes, sábado, domingo, vamos a trabajar mediodía, lunes, martes y el día miércoles, estamos concluyendo el día miércoles 15 con un cierre apoteósico que lo estamos programando para el día jueves, que va a ser la entrega de los credenciales de las tarjetas de circulación en este mismo lugar que es el Campo Ferio.